¡Gol! Vaya locura de desenlace ¿no? Una clavada en el balón, le pega de esta forma ¡Cántela conmigo! ¡Gol de Pumas! ¡Gol de Monsi Baez! ¡2 a 1 el marcador en Ciudad Universitaria! Y este es un gol con AT&T en esta segunda vuelta. Estrena iPhone 13, dártelo con 5 mil pesos de regalo, lo cobró de maravilla, fuerte, raso y colocado, pegado al poste derecho, imposible para la arquera Renata Cota, y en un arranque vertiginoso. No le está gustando a los visitantes. Tiro de esquina por derecha, remate, un gol. Del corazón de Chivas, solo hay una fuerza motriz, el deseo de seguir sumando y sumando y sumando, lo gana Guadalajara 2 por 0, uno más a la cuenta. A la salida todavía dentro del área, el disparo, fue Phil, contrarremate, gol. Gol. De Puebla, el éxito es aprender de ir, de fracaso en fracaso, sin desesperarse, el primer disparo lo ataja a buen fin, el segundo lo clava. Servicio, remate, Angelina aquí. Gol. Gol. Gol de Tijuana. Gol de Tijuana, también, como una locomotora, se mete Angelina, se quejaban de una mano ofensiva, vamos a revisarla, Mónica Redondo. Lo describiste bien, otra acción. Viene Cruz Azul, Cábaron, desde ahí pégale, saque el disparo, que goloso, cántela conmigo. Gol. Gol, azul, cayó el gol de la máquina cementera con este bombazo de Megan Kavanaugh. Y este es un gol con AT&T, estrena iPhone 13, tátelo con 5 mil pesos de regalo. Como recibe, como recibe, como ve la portería, dijo, va con derecha, pum. Qué forma de pegarle a la pelota que viajó a la velocidad de la luz para estrellarse en el fondo de la portería en el caxista. Y tenemos el gol del empate, gol por la nutrición, gol que beneficia. Liderato de goleo, aquí viene Marta Cox, sigue Marta Cox, desde ahí le pega a Marta Cox. ¡Golazo! ¡Golazo Marta Cox! ¡La pensó! ¡Le pegó! ¡La dirigió! ¡La tele dirigió y la metió! 5 a 0 el Pachuca, Natalia León. ¡Golazo Marta Cox! ¡Ya viene la maga! ¡Le va a pegar adentro! ¡Gol! ¡De Tigres! ¡Con AT&T estrena iPhone 13 y dátelo con 5 mil pesos de regalo! ¡Gran ejecución por parte de la maga! ¡Sí entiende por dónde va a venir el T-Rexel! ¡Golazo Marta tissú! ¡No para carajo! ¡Golazo Marta!